Promais o Mochere, el nacido en Irlanda, quiere demostrarle a todos que es un jugador mundial Porque es el mejor, Promais o Mochere, Promais o Mochere, wow 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 Hola que tal parceros, como están? Bienvenidos nuevamente a un video mas del canal de Radio 13 con nuestra querida serie de Promais o Mochere Aquí estaba o Mochere listo para seguir su camino en el Barnsley, equipo al cual quiere llevar a la primera división o por lo menos quiere colaborar con eso 5 goles y 5 asistencias en 12 partidos ya o Mochere en el Barnsley, que está líder del campeonato en este momento sobre el Brighton por 4 puntos de diferencia Le tocaba contra el Sheffield United, uno de los equipos mas difíciles del campeonato Y vamos a ver las acciones de una vez de como continúa esta historia Una de las primeras, mira ahí está Mochere combinándose de gran manera con sus compañeros Excelente maniobra de pelota, tan solo 11 minutos de juego Y llegaba aquí el gol del equipo del Barnsley 1 por 0 en 11 minutos Una acción de Mochere desde afuera a los 25 y pasaba muy arriba del travesaño Aquí está el minuto 50 de partido Atacadón de Collins, el gran portero que tiene el equipo del Barnsley Una más para ellos y otra más de Collins Porque ya se venía el Sheffield United, decimos que es uno de los mejores equipos del campeonato Y mira esto, ojito que se viene a Koulibaly Golazo, trallazo de zurda 1 por 1 empatado al 65 el equipo del Barnsley Y después de esta acción, tremendo hierro del defensa Y otra vez Collins, quien más sino él para defender al equipo Pero sobre el final pasaba esto, imprudencia Ya prácticamente se acababa el partido El árbitro no lo había terminado antes O mejor dicho sobre el tiempo Fue esta imprudencia del capitán del Barnsley Ahí está clarísima Pisotón sobre el 7 Y aquí convertía a Rester El gol del 2 a 1 Triunfo del Sheffield United Y bastante amargo el resultado para el Barnsley La calificación de Promais o Mochere Y tocaba levantar la cabeza para Promais y el equipo Quedaban líderes Dos puntos por encima del Sheffield United Ahí como lo pueden observar Y se venía partido contra el 20avo Que es el Nottingham Forest Que no pasa por buen momento Y ahí estaba Mochere, aunque agotado A jugar Y Mochere de los que pone La Zamba Mira esto, como evade al defensor Se va para adelante Entra el área Y gol De Promais o Mochere Señoras y señores Tan solo 8 minutos de juego Grandísima jugada individual De nuestro crack irlandés Dejando afuera al defensa que lo marcaba Y después con el camino libre Entraba al área y definía Ahí está la celebración de Promais o Mochere Muchachos Una más de Mochere Queriendo bailar aquí A sus rivales Y mira como pone juego Como combina Como lo hace de zurda en el área Ataja A donde el portero Que le impedía el 2 a 0 Se tomaba las manos el técnico Una más de Promais o Mochere Aquí viene Que va Con la zurda No, con la derecha tampoco Pase suerte para su compañero Y luego sus compañeros Madre mía Sus compañeros Es que también tienen los compañeros Que no sé cómo el equipo va tan arriba Bueno Influye mucho también por Promais o Mochere En lo que ha pasado con el equipo Después venía esta de Cafú Por poco Pero pitaban penalti Ojito El árbitro con el penal Cobraba aquí Pepi Y Pepi lo mandaba afuera El pepinazo Al palo Que sostiene la malla La red desde afuera La botaba sobre el final del partido Afortunadamente Para el Barsley No le cobraban otra vez Con un penalti en el final Y con el gol de Mochere El triunfo sobre el Forex La calificación De 10 puntos MVP Promais Y llegaba partido Contra el Southampton Barsley 4 puntos por encima Del segundo Y el partido Contra el equipo De Armstrong Y Tukey O Cookie Cookies No me acuerdo como se llama Y aquí estaba el gol Del equipo De el Barsley En el córner A los 75 minutos de juego Partido bastante enredado Al final El triunfo 1 por 0 Y la calificación De Promais o Mochere El segundo mejor Del equipo Después partido Contra el Birmingham Jornada número 22 Estaba el Barsley Ahí Peleando Ascenso directo Como ha estado En toda la temporada Aquí esta jugadota De Promais o Mochere Para su compañero Y no había definición Se estrellaban Contra el portero Del Birmingham Una más Otro atajadón Fenomenal Del portero Del Birmingham Y el Barsley No podía celebrar Aquí viene esta jugadota De ellos Y atajadón De Collins Que portero Tiene el Barsley Una de Mochere Aquí Buen pase Sote Luego se filtran aquí Y el rematito Del compañero Allá al final Nada que pasaba Aquí viene Promais Con esta jugada Individual Fenomenal Fabulosa Fantabulosa Elude a sus rivales No les deja opción Y luego le enganche Y este pase Filtrado De fantasía Y gol Del Barsley Gol de Benson El número 10 Jugadón De El 32 De Promais O Mochere Y el gol De su compañero Para el 1 por 0 Sobre el Birmingham Tenía una base Para el Birmingham Tenía que decir aquí En el 50 Gol Del Birmingham Collins no puede atajarlo todo No puede atajarlo todo Y si no definimos Pues grave Otro remate Se venía la lluvia Del Birmingham Aquí Pero Collins La paraba Promais Con este pase Sote Fenomenal Está solito Va de cara Mijaila Al arco Y golazo A los 67 minutos De juego 1-2 Para el Barsley Sobre el Birmingham Gran carrera De Mijaila Y el 2-1 Muchachos Este otra jugada Bueno aquí Se faltota Sobre Promais O Mochere Amarilla Para su rival O Mochere Como siempre Haciendo amanecer A sus rivales Ojito con esta Sobre el final Por poco Lo empataba el Birmingham Al final No había más tiempo GG Para el Barsley Para el Barsley De Promais O Mochere Y O Mochere Que con 8 puntos No le daban El MVP El MVP Se lo llevó Un jugador Del equipo rival Que perdió Sonjek Con 8.1 Pues así es la vida Y seguimos Tocaba partido La media vueltita Entrega el pase Para su compañero Este para Mijaila Mijaila que también Hace una media vuelta Y atajaba el portero Limley Aquí extrae O Mochere El pase hacia atrás Del defensor Y gol De Freezer Para el 1.0 Luego viene Esta O Mochere Mira que pase El que sigue Quien viene por aquí Su compañero También mostró El camino Y gol Ahí estaba El 2.0 Para el equipo De Promais O Mochere Muchachos Con este buen pase O Mochere Interviniendo en las dos acciones Antes de distrayendo Y aquí asistiendo Después Otra asistencia De Mochere Y atajando El portero Limley Ahí no lo podía creer Otra más de Mochere Se da la media vuelta Ya había a su compañero Pasesote Fenomenal Este asiste a Mijaila Y gol Para el 3.0 De El Barsley Aquí vamos a ver La acción otra vez Excelente La visión de Promais Que pase Es una asistencia Para el asistidor Y bueno Aquí otro pase De Promais Mochere Fenomenal Lo van a ver Ahí está Totalmente habilitado Mijaila Y Mijaila Que la falla Contra el portero Y pues ya Otra más Para Promais Que quería salir Con todo Y atajaba el portero Le impedía su golito Al final El triunfo 3 por 0 Del Barsley Sobre el Middlesbrough Y Omochere Con la calificación De 8.6 Cuando hizo un partidazo Al final Kane selló El MVP Con 9.5 Y llegaba Partido Contra El Southampton Ahí estaba Barsley 4 puntos Por encima Del segundo Pero con un partido Menos Y le tocaba Contra el quinto El Southampton Pero aquí Se viene Algo parecido A lo del Derby El spoilazo Se los mando una vez Un pequeño bache O bueno Un bache Tomó Cuando vas en el carro Y tomas un bache Ahí le pasó esto Al Barsley Y comenzaba esta historia Así Gol de Armstrong Para el Southampton En tan solo 10 minutos de juego Después este Golazo de Anne En el 10 En 36 minutos de juego Dejó Fuera Al defensor del Barsley Miraba la jugada Otra vez en repetición Ahí está Ah que bonita vuelta Y 2 a 0 Malas noticias Para el Barsley Salía Mochere Tras el hecho Sustituido Y al final El partido Así terminaba 2 a 0 Para el Southampton Balón de oro Para Mbappé Muchachos Y partido contra el Birmingham Para el Barsley Ahí estaba Un puntito nada más Por encima del Del Brighton Y se comenzaban a complicar Las cosas Porque mira este gol Desde afuera Desde la casa Lo hizo El jugador Del Birmingham Y después No hubo poder humano Para detener Al portero De Pero bueno Para burnear Al portero del Birmingham Falta Sobre el borde del área Mochere Mochere que la cobran en corto Remate Y atajaron De Eterright Ahí comenzaba el show De Eterright O como se diga El nombre de ese portero Pasasote de Mochere Filtradito Entre líneas Después se lo inventan Aquí ellos Pitan un penalti De James El árbitro lo decreta Van Mijaila Y Eterright Que lo ataja No te lo puedo creer Madre mía Veníamos de perder Contra el sub santo Tiro de Mochere Y atajaron de Eterright Ahí en su fiesta personal Y ganaba el Birmingham 1 por 0 El Burnley Calificación de Mochere El mejor del partido Para su equipo Venía ahora partido Contra el Burnham Ya estábamos Todavía un punto Nada más por encima Del segundo Y aquí enfrentamos Al Burnham Otro partido Difícil Comenzaba atajando Collins Intentaba el local Una para nosotros Dos Mijaila Y atajaron del portero Aquí una más De ellos Golazo Otro gol Desde la casa Gol de la media luna Desde afuera del área No sé que tienen En estos partidos Bueno estos dos últimos Nos ganaron uno Así Y aquí nos repetían La dosis Desde afuera Vaya golazo Y pues nada que hacer Aquí Fabulosa jugada de Kane Peleando Guerreando Va de frente Contra el arco Se mete Al área Que la tienes Y se la saca a Kane Le queda el rebote A Promais Omochere Que puede rematar De surda Y se le va abierta La pelota No estábamos de suerte No había fortuna Para el equipo Del Burnley Uno por cero Tres derrotas Al hilo Y Omochere Con la calificación La segunda mejor De su equipo Tres derrotas Al hilo Como le digo Y nos tocaba Enfrentar Al Plymouth Archives Habíamos perdido La plaza De ascenso directo Terceros En la clasificación Los dos últimos partidos Para terminar Este mes Y pues A ver Cómo nos reponíamos De estos duros Masazos Llevamos Tres triunfos Iniciales En el mes Ahora tres derrotas En la mitad del mes Y contra el Plymouth Había que jugar Este partido Y vamos a las acciones De las primeras Del partido Omochere Con una asistencia Para su compañero Freezer Y ataca Donde el portero Cooper No podía hacer Que nos iba a pasar Lo mismo que contra el Birmingham Otro pasesote En lugar de definir Mijaila con la derecha Como iba Definió con la zurda Y la desperdició Pasesote Omochere Del 86 Y gol De Palmer Al 87 Prácticamente Ahí estaba la asistencia De Omochere El Primo No puso mucha resistencia Y ahí estaba El único gol Con el que ganaba El Barnsley Volvía al triunfo Y esto estaba muy bien Cuarta victoria En el mes Omochere Con 8.1 De calificación Le dieron el MVP A Palmer Por salvar Con su gol El partido El líder de las asistencias Promais Omochere Como lo pueden observar Ahí Destacado En la prensa Y por la producción De la EFL Championship De Inglaterra Ahora nos tocaba Contra el Huddersfield Último partido Del campeonato Barley Otra vez en puestos De clasificación Directo A la primera división Segundo Con los mismos puntos Del líder Con 58 Los mismos del Brighton Y aquí empezaba Contra el Huddersfield Por poquito Lo que parecía gol Del equipo De la visita Otra más Para ellos Y quien salva Pues Collins El porterazo Que tiene el Barsley El Barsley Ojo con esta falta Sobre Omochere Dura entrada Sobre Promais El árbitro que no tiene El partido Allá se queda Nuestro jugador Sin embargo Lograba levantarse Porque quería seguir jugando Aquí lo vemos Tomándose un poquitito La parte posterior De su pierna Luchaba De todas maneras Y todo Con la lesión Ahí otra vez se tomaba No sé El muslo Parte posterior Parte Anterior No sé cuál Qué parte le dolía Pero llegaba el gol De Kane Para el equipo Del Barsley Y otra más De Omochere Con todo Y su golpe Remataba Pero seguía Quejándose Así que el técnico Dijo no Hay que sacarlo Y ahí llegaba La sustitución Al final El triunfo 2 a 1 Del Barsley Sobre el Hidersfield Para terminar Bien O el mes En esta ocasión Decían por ahí Que 5 días Sin jugar Para Promais Omochere A ver si estaría Para el partido De la ronda 3 De la F-Cup Contra el Volverhampton Y pues Ahí llegaba El informe Del médico Habían sido En total 6 días De recuperación Tras la lesión Y pues Una contusión En el cuadriceps Era un golpe Un golpe Que obviamente Estuvo doloroso Parece que fue Con la rodilla Que le pegaron Ahí a Omochere Y tenían que recuperarse Muchachos Y pues bueno Aquí está El final de este Nuevo episodio Espero les haya gustado Mucho Nos veremos en el próximo Con más de nuestro Queridísimo Promais Omochere Que la verdad Para mí Está siendo un campañón Está llevando Al Barsley Ayudando con su fútbol A A la primera división Lo está De momento Está clasificado Directamente Lo que sí sabemos Es que van a luchar El ascenso De alguna manera Y esperemos Que sea Pues Compromais Omochere A la cabeza Y como protagonista Ahí está el calendario Para el próximo mes El mes de enero Empezamos con FA Cup Y falta todavía Mucho Mucho calendario Para terminar Esta championship Que es bastante Extensa Bueno muchachos Nos vemos En un próximo episodio Como les digo Espero les haya gustado Me han dado sus comentarios Sus likes Cualquier cosa Recomendación Que quieran dejarme En la cajita de comentarios Es bienvenida Y si no están suscritos Al canal Que esperan Por favor Suscríbanse Ahí está Líder Perdón Co-líder Del campeonato El Barça Líder Pero vais a Mochere Junto al Brighton Bye